¡Qué suerte! ¡Qué suerte que tengo una madre tan buena! Que siempre vigila mi ropa y mi cena ¡Qué suerte la vida que corren mis penas! ¡Qué suerte que hay noches de luna serena! ¡Qué suerte! ¡Que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte mi padre callado y sereno! ¡Qué suerte saberlo tan justo y tan bueno! ¡Qué suerte la paz! ¡Qué suerte la escuela! ¡Qué suerte escuchar la voz de la abuela! ¡Qué suerte! ¡Ay! ¡Que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte que hay gente que siente cariño! ¡Qué suerte las flores! ¡Qué suerte los niños! Qué suerte el amor, qué suerte encontrarte, qué suerte querer, qué suerte besarte Qué suerte, que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que en la noche voy a verte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Muchachita enamorada, pensaste que el sueño se haría esta vez realidad Y lo creyó también tu corazón, tan ingenuo como tú Pero mientras tú soñabas y en sueños bordabas con hilos de plata tu actuar Él traicionaba ese puro sentir y por otra te olvidó Ya no habrá luna de miel, ya no habrá luna de miel El amor te preparó a otro sueño más de vestir Ya no habrá luna de miel, ya no habrá luna de miel El amor te preparó a otro sueño más de vestir Y en el baúl de tus sueños guardaste llorando otro sueño que no pudo ser Ya no habrá luna de miel, ya no habrá luna de miel El amor te preparó a otro sueño más de vestir El amor te preparó a otro sueño más de vestir El amor te preparó a otro sueño más de vestir El amor te preparó a otro sueño más de vestir El amor te preparó a otro sueño más de vestir